Human Rights Watch denunció que los asesinatos de líderes sociales no ceden y la impunidad va en aumento. El gobierno respondió que hay un compromiso con la seguridad de los líderes y avanzan en los esclarecimientos. Un nuevo informe de Human Rights Watch revela que más de 400 líderes sociales han sido asesinados desde el 2016. Según la ONG, los crímenes de defensores de derechos humanos han aumentado desde la firma del Acuerdo de Paz, pues quienes regresaron a las armas se convirtieron en disidencias que actualmente se disputan el control en los territorios. Lo que necesitamos es que el Estado implemente los programas de protección colectiva que nos serviría para liberar los territorios de los actores armados. El director de la ONG, José Miguel Vivanco, alertó que la impunidad va en aumento, pues de 421 asesinatos solo hay 59 condenas. El gobierno nacional le respondió a Vivanco y aseguró que la protección de los líderes no es un discurso, sino una prioridad para el presidente Iván Duque. El fiscal Barbosa lo dijo la semana pasada. Durante el año 2020 llegó a un 63.5% de esclarecimiento de los homicidios. Esto es algo muy importante porque determina la posibilidad de accionar de las fuerzas militares y de policía y de igual manera también de la justicia. No olvidemos que los autores y los responsables de los homicidios y de las amenazas a líderes sociales son los residuales de las FARC, el ELN y los demás grupos dedicados al narcotráfico y a la explotación ilícita de minerales. Las regiones que reportan el mayor número de asesinatos son El Catatumbo, Bajo Cauca, Pie de Monte de Arauca y Encaquetá, según la ONU.